No, van dos fechas recién y bueno, sabemos que este camino es largo, vamos a tener así como victorias importantes como fue la de la primera fecha, también vamos a tener derrota, entonces hay que poner el pecho y bueno, enfrentar las cosas como son, pero bueno, siempre tratando de hacerlo mejor. Esto hay que trabajarlo dentro y fuera de la cancha, ustedes los más experimentados también seguramente tienen su cuota de trabajo con los más jóvenes, ¿no? No, todos, todos, todos tenemos, estamos todos en el mismo grupo y tirando todos para el mismo lado, así que cuando se gana, se gana todo el grupo y cuando se pierde también, así que nada más queda seguir trabajando, corrigiendo como digo, que sirva de experiencia para no cometer esos errores y bueno, en los próximos partidos que salgan mejor las cosas. ¿Habrá falta de fútbol, William? No, no, creo que bueno, eso es pregunta para el profe, seguramente, yo soy jugador nada más, pero sí tratar de poner un poquito más cada uno para que las cosas mejoren.